¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, la verdad es que yo estos días me he sentido un poco mejor al respecto sobre todo esto de la cuarentena. Siento que los primeros días como que no la agarraba muy bien a la onda de esto de estar en casa todo el día, pero poco a poco como que he ido haciendo una rutina, no una rutina tal cual, pero ya tengo muchas cosas que puedo hacer cuando tengo tiempo libre, porque siento que esos tiempos que tenía libre no lo estaba aprovechando, entonces tal vez alguno de ustedes ahorita como que no sabe bien qué hacer con estos tiempos. Digo, sé que también hay gente que está ocupada y que está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, yo durante la semana tengo mis clases igualitas, entonces el tiempo más o menos es igual, pero sin esos tiempitos libres estoy tratando de ocuparlos de mejor forma. Y de igual manera ya pronto vienen las vacaciones de Semana Santa, si no me equivoco, entonces muchos de ustedes que estudian puede ser que tengan más tiempo libre. Entonces creo que es buena idea compartirles algunas cosas para estar más positivos, más felices y alegrarse el día. Entonces pues sí, hoy les voy a compartir algunas cositas que pueden hacer durante la cuarentena para sentirse mucho mejor, mucho más felices y mucho más alegres. Creo que eso es lo mismo, pero bueno, no importa. Ok, esta primera cosa a mí me encanta. No sé si yo les he contado antes, pero a mí cocinar me relaja y me hace sentir muy feliz. Siento que normalmente no salgo de mi zona de confort, hago cosas que ya sé que me salen, que saben rico, pero normalmente no tengo el tiempo de hacer cosas que no sé cómo van a salir. Siento que no estoy tan buena a la hora de la horneada, porque como que luego no les sea al horno y las cosas no me salen. Esta vez decidí hacer un pan de plátano. Siento que estar en la cocina y estar batiendo y poniendo azúcar y cosas y así como que, no sé, me trae paz y tranquilidad. Esta vez que hice el pan de plátano lo compartí con Cristian y creo que le gustó mucho. Entonces pues sí, siento que ahorita es una buena oportunidad para cocinar y probar cosas nuevas. Esa es mi recomendación número uno. Ok, esta siguiente creo que tal vez no va a ser para todos. Tal vez hay mucha gente a la cual no le gusta arreglarse. Sé que hay otras personas que ya saben arreglarse, que ni siquiera necesitan practicar ni nada, pero habemos otras personas como yo. Bueno, en mi caso, yo realmente no me arreglo mucho durante la semana. Cuando estoy en casa, la verdad es que nunca me arreglo, no me pongo nada. Pero luego llegan los días en los que tengo que arreglarme para algún evento importante, para una cena o nada más porque yo me quiero sentir como que más arreglada y empoderada. Entonces saco mi maquillaje y me hago el mismo maquillaje que me hago siempre porque no quiero salir de esa zona de confort. Y se entiende porque cuando uno tiene un evento en una hora, pues no quiere así como que experimentar con el super smokey eye y delineadores de colores ni nada porque no sabes que te va a salir. Entonces siento que esta es una buena oportunidad para practicar viendo videos sobre maquillaje. Tal vez si tienes alguna paleta, puedes buscar el nombre de la paleta en YouTube y buscar un tutorial. Y así pues ya está un poquito más orientado a lo que ya tienes porque luego pasa que ves tutoriales padrísimos, pero no tienes ninguno de los productos que necesitas. Pero igual si te interesa, puedes buscar tutoriales nuevos. Yo en este caso intenté hacer como que un look más de noche, súper extravagante, como que con morado. Yo la verdad le tengo mucho miedo al morado y más al morado oscuro porque siento que cada vez que me maquillo, parece que alguien me golpeó. Parece que tengo un moretón. Pero siento que no quedó tan mal, como que todavía le puedo ir mejorando. Creo que salió bastante bien. Me sentía, no sé, me sentía muy bien. Entonces siento que la próxima vez, si necesito hacer un look así, como que ya más o menos sé. E igualmente con las uñas, yo me muerdo las uñas. Entonces siento que tengo que tenerlas pintadas o bonitas para no andármelas mordisqueando. Entonces siento que ahorita también es una buena oportunidad para experimentar con los barnices que ya tienes y hacerte diferentes diseños. En este caso yo no me quise hacer algo muy extremo porque dije, si no me sale, se va a ver horrible. Pero siento que también ese es el chiste de todo eso, que si te sale mal, no pasa nada porque absolutamente nadie te va a ver. Siento que está muy padre experimentar con lo que a ti te guste. Igual puede ser con peinados. Yo creo que hay que aprovechar eso. Esto siento que es algo muy lindo y muy importante y que debemos de intentar hacer más. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos. Bueno, no tengo muchos amigos, la verdad. No soy como que súper amiguera, pero tengo bastantes amiguitos con los cuales pues no tengo mucho tiempo de hablar o también, no sé, mi abuelita, mis papás. A veces simplemente no encuentro el tiempo para marcarles. Entonces siento que ahorita que tenemos más tiempo y que sabemos que tal vez ellos también van a tener más tiempo, intentar marcarles y tal vez no tienen que hablar toda la hora completa, pero pueden hablar unos minutitos, a ver cómo están, cómo se sienten, porque puede ser que ellos también en estos tiempos de cuarentena pues no se sientan muy bien. Siento que es algo muy lindo hablarles a esas personas que quieres y decirles que los quieres mucho y que te importan y que ahí estás. Yo lo hice esta semana y creo que lo voy a seguir haciendo. También voy a mandarle correos a amigos que hace mucho no veo. Yo les recomiendo mucho que hagan esto. Se van a sentir mucho mejor y siento que esas personas también se van a sentir mucho mejor. Ya sé, ya sé que esto es algo difícil, algo que muchas veces no queremos hacer cuando estamos encerrados en la casa y es la actividad física. La actividad física la verdad es que a mí me gusta mucho cuando estoy como que en el mood, de buen humor, pero cuando no, me cuesta mucho trabajo levantarme. Pero siento que también a veces me forzo a hacer cosas que la verdad no tengo ganas de hacer. Entonces en estos días he encontrado cosas que disfruto bastante y a la vez son como que actividad física. Una de ellas es bailar zumba. Yo jamás había intentado practicar con videos en internet de zumba, pero a Cristian y a mí nos ha gustado mucho porque siento que es una forma de pasar tiempo, de hacer ejercicio y de divertirnos. Últimamente he usado los videos de PopSugar. Ellos no me conocen, no está patrocinado ni nada, pero tienen un montón de videos. Busqué en inglés workout y puse zumba y me salieron ellos con más vistas. Entonces dije, ah, bueno, deben de ser muy buenos. Y tienen muchas rutinas de 30 minutos, de 20 minutos. No tiene que ser zumba, puede ser hip hop. Siento que está muy, muy padre. Además lo puedes hacer en tu casa y si estás con tu familia, pues se pueden unir, la pueden pasar muy bien y hasta sacar a tu gato o a tu perro a bailar. Siento que está... No sé si lo hice esto. Siento que está muy, muy padre. Y otra cosa que tal vez a mucha gente no le va a gustar y siento que yo al principio como que decía, ¿por qué la gente usa esta aplicación? Y es TikTok. Obviamente que TikTok tampoco me contrató para esto. Ellos ni siquiera saben de mi existencia. Pero a mí lo que me ha gustado mucho de esta aplicación, que es TikTok, si no la conocen, básicamente son videos cortitos, pero muchos de estos videos que se suben son sobre bailes y son bailes que normalmente la gente se aprende y los vuelve a subir y puedes ver tutoriales. Entonces a mí me ha gustado mucho porque siento que ni siquiera estoy haciendo ejercicio y siento que me estoy retando a mí misma porque luego veo bailes súper difíciles y digo, no sé si lo voy a poder hacer, creo que no soy tan pro. Y después de un tiempo digo, no me vuelvo súper pro, pero puedo hacer el baile y me sorprende mucho. Entonces siento que también usar TikTok para bailar, para aprenderte coreografías. Está muy, muy padre. Aprender algo nuevo. Siento que esto es algo muy personal para cada quien. Cada quien sabe que es algo nuevo para sí mismo. Yo, por ejemplo, hace un rato estuve aprendiendo coreano, bueno, intentando aprender coreano, pero ahorita algo nuevo que estuve intentando que justamente Cristian me lo recomendó fue una aplicación que sirve para aprender idiomas. Esta aplicación se llama Duolingo. Este video tampoco está patrocinado por Duolingo. Realmente Duolingo se me hizo una aplicación muy padre y seguramente hay muchas aplicaciones para aprender algún idioma, pero esta fue la primera que yo intenté. Ahorita lo que estoy aprendiendo es el alfabeto y me está gustando muchísimo porque siento que es una forma muy divertida de aprender el idioma. Yo intenté al principio como que ver el alfabeto y memorizármelo, pero siento que así realmente no me sirve y ahí te va preguntando cosas, a veces te pregunta cosas que ni siquiera sabes. Yo creo que es para que tu cerebro registre ese error y no lo cometas. No sé, esa aplicación está muy padre y si ustedes quieren aprender un idioma pueden intentar con esta o pueden intentar con la que ustedes quieran. También otra cosa nueva para mí es el yoga. Yo había visto muchas amigas en Instagram que compartían cómo hacen sus rutinas de yoga y yo decía, wow, qué padre, pero no sé si es lo mío. Entonces lo que decidí hacer fue intentar hacer esto del yoga. Puse unos tutoriales en YouTube, empecé a hacerlo. Siento que todavía no es lo mío, siento que no me fascina, como que yo necesito más cosas así, más intensas, pero igual siento que está bien por lo mismo de que siento que necesito cosas más extremas, más intensas. Siento que el yoga es una bonita forma de relajarte. Entonces como que nos estamos haciendo amigos el yoga y yo, todavía no nos caemos tan bien, pero siento que ahí vamos y yo les recomiendo que ustedes encuentren algo que quieran hacer, que puedan hacer desde su casa. No sé, yo siento que realmente con la tecnología de hoy en día podemos aprender muchísimas cosas que antes no se podían. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar la guitarra, ya hay clases en línea y también sé que hay mucha gente que seguramente ahorita está dando clases en línea. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de contratar a una persona para que les enseñe algo nuevo, pues pueden hacerlo, pero si no la tienen, pues también está muy padre saber que hay estas alternativas que son completamente gratis para poder aprender cosas nuevas. Uy, esta creo que me encanta, me fascina. No sé si yo les he dicho esto, pero a mí me encanta ordenar cosas. ¿Saben como esos programas o esas cuentas de Instagram donde ordenan todo y lo dejan todo bonito y perfecto y en cajones? Bueno, pues a mí me encanta todo eso, me encanta verlo y cuando puedo me encanta hacerlo, sacar todas las cosas, por ejemplo, sacar todo del closet y ver lo que ya no me queda, lo que ya no uso, separarlo, poner todo bonito, así arreglarlo como que todo en el closet muy bello o hasta sacar las cosas de los cajones y también ir separando todo y guardarlo. Siento que para mí es una forma de relajarme, tal vez mucha gente se estresa y se frustra, pero siento que ahorita que tenemos mucho tiempo dentro de la casa, hay que aprovechar para ordenar un poquito más y también si sacan ropa que no les queda, pues pueden ir a donarla o si ustedes lo prefieren se lo pueden, no sé, regalar a una prima. Por ejemplo, en mi caso yo tenía algunas amigas de la familia que cuando ya no les quedaba su ropa me la pasaban y yo era la más feliz del mundo y siento que también ustedes pueden hacer lo mismo si tienen alguna primita o algún primito y le quieren pasar su ropa. También si ustedes lo prefieren, pues sé que existen plataformas como que para vender tu ropa, entonces lo que mejor se ajuste a tu estilo de vida o lo que tú quieras hacer, siento que está muy padre, ya que mucha de esta ropa, pues nosotros no le estamos dando ningún uso y seguramente va a haber mucha gente que pueda aprovechar esta ropita, entonces pues sí, creo que aplica con todo, no solo a la ropa, es algo que yo los invito a hacer. Ok, siento que esto es algo difícil para mí, yo les conté en el video pasado que tenía algunos libros que eran mis favoritos, pero esos son de hace muchos años porque hace mucho que no leo. Uno, porque yo creo que es difícil para mí encontrar un libro que realmente me guste, que me quede picada y leyéndolo, porque si no es así, voy a dejar de leerlo súper, súper rápido. Y dos, siento que muchas veces le doy más prioridad a otras cosas como que de la universidad o no sé, simplemente ver una serie, que leer un libro, entonces esta vez lo que hice fue cuando me tocó salir al súper, vi que también habían libros, entonces lo que hice fue comprarme un libro que se llama Atiende tu cama, a ver, se los voy a enseñar. Este librito es súper popular al parecer, entonces lo estoy empezando a leer, me está gustando mucho, siento que leer está muy padre y de vez en cuando dejar la serie, digo, a mí me fascinan las series, yo se los he dicho, pero estoy intentando leer más, siento que también de esa forma se va a ampliar mi vocabulario también y eso está muy padre. Vean más. Bueno, esta siguiente cosa siento que también es muy personal, ya que el autocuidado o cuidarse a sí mismo, relajarse, apapacharse, como que amarse un poquito más, cada quien sabe qué significa para sí mismo. Para mí consentirme significa darme un tiempo para relajarme, para no pensar en la escuela, para no pensar en otros problemas o en otras cosas. Me fascina ponerme una mascarilla, siento que me relaja muchísimo, siento que cuando me pongo una mascarilla significa que es un tiempo para no pensar en nada y solamente disfrutarlo. También me gusta mucho tomarme el tiempo de hacer mi rutina facial porque siento que normalmente no lo hago. Cuando lo hago, siento que me estoy consintiendo, poniéndome mis cremitas, lavándome bien la cara. También siento que me consiento cuando me hago cosas ricas de comer, como este pan de plátano que me hice, me gusta acostarme, tal es poner una serie. Esas son cosas que para mí significa consentirme, tal es para ti consentirte, es no sé, hacerte las uñas, pedirle a tu hijo que te haga un masaje. Lo que sea que para ti significa consentirte, tienes que hacerlo más, tienes que darte tiempo para ti mismo, para sentirte mejor. Sé que muchas veces pensamos más en los demás, en qué quieren nuestros hijos, en qué quieren nuestro esposo, nuestra esposa y siento que eso está muy, muy bien, pero siento que también hay que cuidar de nosotros y por ejemplo, también si tú sientes que no estás muy bien en tu salud mental, pues puedes también acercarte a algún psicólogo, ver si ellos están dando, no sé, terapias en línea. Debemos de normalizar más el hecho de ir al psicólogo, no pasa nada, yo lo he hecho, tú lo puedes hacer, entonces pues sí, consentirte es algo muy importante. Y pues bueno, este fue el video de hoy. Creo que fueron más o menos ocho cosas que yo les recomendé hacer en estos tiempos de cuarentena. Muchísimas gracias por ver este video y de verdad espero que te sirva, que puedas usar estos tips que te estoy dando para ser más productivo, para sentirte mejor, para aprovechar más tu tiempo. Les deseo que tengan un domingo muy, muy bonito con su familia, con la gente que quieren y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. Bye.